Por esta zona, estaban pingueando, queremos... A ver si es que se acerca de una invasión, tenemos a todo el equipo con Conatiduc esperando, a ver... Cuidado, 5 contra 5, con destaque y todos se van a lanzar no más, cuidado, los que no... Los cuatro levantan hacia los cielos, con Conatiduc se asegura la primera sangre al instante, muy buena deshabilitación de Seirelia, pero no va a bastar, son dos asesinatos al instante, Pagan en su propia trampa, es los chicos que caen y pagan con sangre estos asesinatos. Pedimos pelea nuevamente, a ver si pueden matar a la Crash. En la jungla, ahí con todo se van a dar, Tarzan se va a lanzar no más, cuidado que estaba Mission al lado, llega Chovy, todo el mundo metiendo mucho daño, lo va a perseguir, Dios mío, buena prediction, le hizo perfecto Chovy, le dio en el aire y se terminó llevando, y cuidado, ahí está Griffin, ahí está. Con Latitude, en su mayoría es daño mágico, meteremos una emboscada en el carril inferior. Sí, venía de miedo Tarzan, lo sabía esto, Vipers adelantado, cuidado, la media vuelta, lo cazan perfectamente, no tuvo chance de escapar, Kai Win se va a terminar llevando la asesina. Y está en una muy buena posición para iniciar con definitiva el Sion, ahí va. Se viene la teleportación, por ahí que le llegue justo directo ahí a Vipers, uy no, no le dio a nadie, Dios mío, falló, y termina chocando directo contra el muro. Veamos si al menos con eso ganaba tiempo la escuadra de Hong Kong y aseguran en el dragón, deciden que no se reinicie todo, quedan mal parados, la escuadra de Griffin se pasa por encima de la escuadra de los chicos de Hong Kong, que no tienen nada que hacer, acaba de caer, Triseta no puede hacer nada, absolutamente nada, solo estoy... El cargo inferior se le puede complicar a Mission, le vienen tres encima, uy le dio directo, perfecto, sin problemas, Mission muy muy complicado, tiene que usar algo para salir, tiene destello, tiene definitiva, podría haberlo intentado, decide que no, sí, hasta el final lo termina haciendo, uy conectó, Dios mío, cómo lo desorientó, no te lo creo, gasta todo para intentar salir, pero ya pueden o no finalmente proponer algo, se va a encontrar ahí ese 3C en contra de Swore, intentando hacer algo Tarsal, lo patea lejos de la torreta, intentando dificultar su regreso a casa, uy llegaban todos ahí, nada que hacer, realmente nada que hacer, un 4 contra 1 en el sector del varón, el varón lo vio, se tapaba a los ojos, no quería ver lo que le estaba ocurriendo al pobre de Triseta. Los monstruos de la jungla, obviamente el daño es máximo, y cuidado acá con Crash. Sí, lo ralentiza, le inicia muy bien, lo acompaña a Mission y va a terminar cayendo, nada que hacer, ahí está Swore. Ahora al minuto 29. Muchísimos súbitos, cuidado, le van a iniciar con todo a Triseta, hoy el daño que le están haciendo, recuerden que es el más tanque, muy buen destello, le frena la retirada, a ver si termina llevándoselo, Dios mío, le da con todo, muy bien ahí Tobi, termina asegurando el asesino. Tira al Ezreal, tira al Chase y tira al Bissin. Ahí está, con todos lanzados, así parcialmente inmunidad. Ya está a la mitad de vida la Kali. Unify tampoco tiene su definitiva, todo está en las manos de Mission, si es que realmente quieren hacer algo, la distracción de Kaiwin, no sé si vaya a bastar, para nada, nada que hacer, lo entregaron. Ojo con el jungla, cuidado con Crash, que si cae aquí, aquí sí que se viene el varón, está muy complicado, podría condenar a morir, tiene el ángel guardián, lo acaba de perder, tiene que revivir y salir de ahí como de lugar, algún destello, lo que sea, nada que hacer, se lo terminan llevando nomás, Viper termina llevándose al jungla rival, pero ojo, muy inteligente la jugada de Mission, terminándose a Tarzan en el trayecto. Mientras tanto, mira, cómo presiona a Griffin por el carril central en el duelo, al otro extremo, peleando a Mission en contra de Irelia, de Viper, y Irelia, no, 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 podrían incluso eventualmente dejarlo ir, ir por varón, no, no lo van a dejar ir nomás. Cara Mission era la obsesión por parte de Chovy, que termina el trabajo. Sí, van por la victoria, al menos lo quieren intentar, por eso la teleportación y con todo se van a lanzar, a ver si Legends podría ir a hacer alguna jugada, la mecánica, se lanza nomás Viper, no le importa nada, Chovy castegando por el franco, se lanza a Sworn, saltan todos al fragor de la batalla, una masacre a favor de Griffin, van a cerrar ahora la partida, un varón y se acabó, un varón y era el empuje que necesitaban para cerrar el encuentro, luchando ahí en el respaldo, no les importa nada, se lanzaban a los dos a morir.